Ya. Caído una y mil veces en el mismo héroe. Tienes un plan, me siento tan lejos que no lo puedo observar. Tienes un plan, estoy cansado de estar en esta oscuridad. Quiero regresar al lugar donde te puedo encontrar. Tienes un plan, me siento tan lejos que no lo puedo observar. Es más fácil mirar a un lado y pretender que nada después ha pasado. Un espacio que nunca se llenó. Creo en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Quise encontrar el camino en medio de ruinas que caen a mi alrededor. Quise encontrar el camino en medio de ruinas que caen a mi alrededor. Quise encontrar el camino en medio de ruinas que caen a mi alrededor. Tienes un plan, me siento tan lejos que no lo puedo observar. Tienes un plan, estoy cansado de estar en esta oscuridad. Quiero regresar al lugar donde te puedo encontrar. Tienes un plan, me siento tan lejos que no lo puedo observar. Tienes un plan loco de fallar. Estar tirado en el suelo no será más mi lugar. Me levanto de nuevo de tu amor, nada me separará Estar tirado en el suelo no será más mi lugar Hoy me levanto de nuevo de tu amor, nada me separará Cómo podía entender este amor que nunca me dejó Misericordia que me alcanzó, gracia que me abrazó Cómo podía entender este amor que nunca me dejó Misericordia que me alcanzó, gracia que me abrazó Cómo podía entender este amor que nunca me dejó Misericordia que me alcanzó, gracia que me abrazó Misericordia que melicht plays Misericordia que me Ferrari Misericordia que me ese amor que nunca me dejó Miras, miras, meτοias Misericordia que me dejó